Conozco a un hombre poderoso y su nombre es Jesús de Nazaret, él me ayuda a vencer. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Él es poderoso, majestoso, rey de reyes y señor de señores. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer, su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Él nunca me deja de amar En Él puedo yo confiar